Buenos días, los estrategos, el señor presidente, la señora rectora de la latina, bienvenido. Vamos a ver quién cocina más rico, todos ustedes. Mucho gusto. Señor presidente de la república, don Rodrigo Chávez, a los señores ministros que nos acompañan el día de hoy comprometidos con las prácticas de reutilización y las prácticas conscientes en los procesos creativos y en la vida muchas gracias, acuérdense que fue lo que dije yo que si cartaba ganaba yo brincaba nada más gracias muchas gracias